En este cuadro está lo que he soñado. Hola, mi nombre es Laura Gómez, soy la Secretaria General de TESMUN11 y en este momento nos encontramos en el Centro de Convenciones Compensar en el evento. Bueno, TESMUN11 es el modelo de Naciones Unidas del English School. Este año contamos con alrededor de mil participantes en 15 mesas de trabajo diferentes. Contamos con la participación de alrededor de 30 colegios. Tenemos colegios provenientes de diferentes regiones de Colombia, tenemos colegios oficiales y tenemos colegios privados y tenemos colegios provenientes de Perú este año. La idea es que en los modelos de Naciones Unidas lo que se invita a hacer es a simular el funcionamiento de esta organización. Se buscan problemáticas que estén afectando tanto a nuestro país como a la comunidad internacional. A cada persona se exigna un país al cual va a representar y ellos son los encargados de crear una conversación en un ambiente obviamente de diálogo y de respeto para poder solucionar esas problemáticas y al final lo que ellos tienen que hacer es entregar unas resoluciones con respecto al tema. Yo soy la estudiante líder del proyecto, junto con el comité organizador, que son los presidentes en este momento, nos encargamos de asegurar que los temas escogidos, que la manera en la que se desarrolla el debate sea la correcta. Obviamente nos encargamos además de todo lo que tiene que ver con invitar a los colegios. Bueno, les quiero mandar un saludo a la gente del cuaderno en Canal 13 y la invitación que les hago es que se metan al mundo de las Naciones Unidas y a los modelos de Naciones Unidas porque la verdad es una actividad que va a ayudarnos a desarrollar muchas habilidades muy útiles para el futuro. ¡Suscríbete al canal!